Voy a hablar sobre el romance de Pedro Salinas y Catherine. Primero, voy a dar una idea sobre quién fue él. Pedro Salinas fue un escritor español, conocido sobre todo por su poesía y ensayos. Dentro del contexto de la generación del 27, se le consideró uno de los mayores poetas. Las obras de Pedro Salinas destacan en general por ser un intento de defender los valores ideológicos más altos y desinteresados de la cultura europea anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pedro Salinas también destaca como editor literario y por editar una versificación moderna del poema del Cid. Ahora voy a hablar un poco sobre Catherine. Ella fue una hispanista estadounidense, profesora de lengua y literatura española en el Smith College, donde empezó a enseñar en 1930. Ella y Pedro Salinas tenían una pequeña historia de amor no muy fácil que digamos, porque Pedro tenía a su mujer en España, pero comenzó a conocer a Catherine y se enamoró pérdidamente de ella. Pero claro, era un amor no correspondido, por así decirlo, ya que él era español y ella estadounidense, y estaban bastante lejos. No les importó cuánta distancia tuvieran, y decidieron empezar una relación a distancia, cosa que era muy difícil en esa época. Tuvieron una relación bastante peculiar, teniendo en cuenta que duró muchos años, pero apenas existieron encuentros físicos entre ellos a causa de dicha distancia. Fue una relación de amor idealizado, por así decirlo. Hay cartas de amor que se intercambiaban desde 1932 hasta 1947. Ambos pasaron varios años de su vida muy felices juntos, pero Catherine no se sentía del todo completa, por lo que decidió viajar a Madrid para así poder reencontrarse con él. Una vez que se reencontraron, ella decidió dejarla, ya que pensaba que era un amor incondicional que no iba a llegar a ninguna otra parte. Cuatro años después, ella falleció en un accidente automovilístico, mientras que Pedro Salinas falleció a los 37 años por un cáncer de pulmón, el 19 de abril de 1994. Esta bonita historia de amor inspiró a Julia Soria para crear Amor, Amor, Catástrofe, en 2019.